¿Qué es el Dr. Raúl Benítez? Titulado de la Interdependencia y la Integración Económica a la Corresponsabilidad en Seguridad Fronteriza. Buenos días, doctor. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en COLEF. ¿Nos podría explicar brevemente, para empezar, qué es CACEDE, cuál es el objetivo central del colectivo, su función y actividades? Mira, el colectivo de análisis de la seguridad con democracia fue creado en el año 2006, hace cuatro años, con el objetivo de crear un grupo de académicos, periodistas, dirigentes de organizaciones no gubernamentales para discutir libremente sobre los temas vinculados a la seguridad, la defensa, la inteligencia y cómo se vinculan con los temas de derechos humanos, la democracia en México. El CACEDE está organizado alrededor de 50 personas, todos pertenecientes a diversas instituciones universitarias, diversos medios de prensa, diversas ONGs, y ha organizado gran cantidad de actividades académicas y publicaciones. Muchas de estas actividades han sido en conjunto con el COLEF desde el inicio. El COLEF es una de las instituciones académicas con que el CACEDE tiene más vinculación, también con la Universidad de Quintana Roo, con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y con estas instituciones, pues CACEDE también busca descentralizar los debates que en México, desgraciadamente, se concentran mucho en la Ciudad de México y hay que sacarlos a todo el país. Otro objetivo de CACEDE que se ha cumplido con mucho éxito es incorporar de una forma de igual a igual a muchos jóvenes investigadores que están empezando su carrera académica y son muy entusiastas en las investigaciones sobre seguridad. Muy bien, doctor. Y el día de mañana, en su participación en el seminario, ¿qué va a presentar ante los académicos y entre el público que venga? Mira, el seminario es sobre relaciones de seguridad transfronterizas México-Estados Unidos. Evidentemente, estas están en este momento permeadas por la guerra del narcotráfico y el plan de colaboración de Estados Unidos a México, conocido como Iniciativa Mérida. Yo voy a presentar una perspectiva nacional del tema de la seguridad México-Estados Unidos. Hay muchos mitos acerca de la Iniciativa Mérida. Desde mi punto de vista, es un programa gubernamental de Estados Unidos, pero todavía muy limitado, muy limitado, que todavía los equipos no se entregan, etc. Entonces, es muy difícil decir que ha fracasado o que está siendo exitoso. Ni está siendo exitoso ni ha fracasado. Apenas está comenzando a implementarse. Y sí ayuda un programa estadounidense, ayuda a que en México no haya tanta corrupción, etc., porque se está siendo vigilado por inspectores del Congreso de Estados Unidos y todo esto. Ahora, lo principal es el tema de la guerra del narcotráfico. El principal peligro, desde mi punto de vista, no son los muertos. Los muertos son muchos y son muy graves, muy grave que haya muertos. En este momento, ya desde que empezó el gobierno de Calderón a la fecha, hay como 28 mil muertos. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la democracia mexicana puede estar en peligro por el crimen organizado. Que los carteles puedan infiltrar los partidos políticos, puedan infiltrar las policías, el ejército, y deteriorar la convivencia democrática de México. Eso yo creo que es el peligro más grave de la guerra del narcotráfico. Los muertos son circunstancias muy desagradables, pero también muchos de ellos son entre los mismos carteles. Se están matando entre ellos. Y lo más grave son los muertos civiles y los muertos que son funcionarios de gobierno, gente, soldados y policías que mueren en el cumplimiento de su deber, que también es muy complicado decir que eso no es importante. Es muy importante. Muy bien doctor, pues más de este tema lo van a poder escuchar mañana en el seminario, el cual será aquí en el aula magna, Raúl Rangel, y se va a transmitir también por internet a través del portal www.colef.mx. Y por último, para despedirlos, ¿cuál ha sido su experiencia como investigador visitante aquí en COLEF y aquí en Tijuana? Bueno, mira, yo con el COLEF tengo ya mucho tiempo trabajando. Es una institución muy reconocida. Tiene equipos de trabajo de muy alto nivel y hacen actividades muy importantes, sobre todo porque la cercanía con el área de San Diego y Los Ángeles, pues les permite al COLEF tener una ubicación privilegiada para contactar también a la Academia de Estados Unidos, que se ubica en esta parte de la frontera. Y también las sedes del COLEF alrededor de la frontera son muy importantes. Mi experiencia es extremadamente positiva. Yo pienso desarrollar aquí en el COLEF una investigación para publicar un Atlas de la Seguridad de la Frontera Norte de México, que sería un derivado de una publicación hecha por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, titulado Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009. Entonces, pues esta investigación me traerá a Tijuana en muchas ocasiones y también visitar las sedes del COLEF que están en otras ciudades como Ciudad Juárez principalmente. Muy bien, muchas gracias doctor y es un gusto tenerlo por aquí. Gracias. 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 Gracias.